Bueno, hay casos, historias de vida, Adriana, le contamos a la gente, que realmente son un verdadero ejemplo. Esas historias que, historias desconocidas, pero de personas que confiaron en sí mismas primero, como para poder salir de situaciones, en algunos casos, límites. Y sobre todo cuando esas personas lo pueden contar, valga la redundancia, en primera persona, para poder, a través de su experiencia, poder ayudar a otros a que no caigan en la misma situación. Siempre se valora mucho y ese contacto directo hace que uno realmente pueda tomar conciencia y pueda salir adelante lo más rápido posible. Exactamente. Estamos a hablar con una persona, un muchacho joven, chaqueño él, quien estaba en el mundo, lamentablemente, de la drogadicción. Intentó, su hermano lo llevó a la provincia de Misiones, intentó, intentó y lo logró. Que es lo más importante. Estamos hablando de Maximiliano Rauer, que hoy por hoy ya trabaja en Misiones y trabaja dentro del Ministerio de Prevención de Adicciones allí en la provincia de Misiones, precisamente porque él, como una persona recuperada, tomó la bandera y también está haciendo su aporte, en este caso, al Estado allí en la provincia de Misiones. Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, un saludo a todos. Bueno, contanos un poco tu historia, Maxi. Bien, yo soy acá, oriundo de Resistencia, tengo 33 años y, bueno, tuve, crecieron una familia disfuncional, con padres separados y en esto, bueno, por diferentes aspectos y contextos por los cuales hemos atravesado un poco como familia y también como sociedad. Estuve inmerso en el mundo del consumo problemático y que después, bueno, terminó en una adicción, ¿sí? Ese proceso duró 16 años. Desde los 11 años que me inicié en el consumo. ¿11 años tenías? 11 años. Muy chico. Bueno, sí. Muy chico. Sí. Hasta los 27 años. Hasta los 27 años. Maximiliano, y, bueno, me imagino que en esos 11 años pasaste cosas realmente terribles y que solo no pudiste salir de ese pozo. Porque uno, cuando está sumergido tanto tiempo en una problemática tan grave, si no hay alguien, un empujón que te saque y te ayude, es muy difícil hacerlo. ¿Cuál fue esa ayuda que recibiste? Bien, justamente, o sea, las personas que en general, ¿no? Cuando llegamos al consumo problemático de sustancia, lo hacemos porque estamos solos. Valga la redundancia, la palabra adicción significa sin voz, ¿sí? Entonces, generalmente se hace por una cuestión de refugio, de escape, ¿no es cierto? Siempre aludimos o relacionamos a las personas que están inmersas en algún consumo con este término, ¿no es cierto? Maximiliano, en esos 11 años vos trabajabas, porque me imagino que para obtener esas sustancias uno debe manejar dinero para poder comprarlas. Sí, 16 años tuve de consumo, desde los 11 años. Sí, al principio un poco era mi adolescencia, siempre tuve la particularidad de que me gustaba estudiar, me gustaba leer, así que también pude terminar la escuela. Y la verdad que la calle siempre tiene esas vueltas, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, siempre trabajé, siempre trabajé. Aparte llama la atención, Maxi, nos llama la atención el hecho que, bueno, desde muy chico empezaste a consumir, 16 años, ¿eh? Y hay veces que a uno lo meten en la cabeza, o a la gente le meten en la cabeza, o a la gente que lamentablemente está inmerso en este mundo de que no se puede salir. Y vos estuviste 16 años con este problema grave y pudiste hacerlo. Contanos un poco ese proceso, desde que tu hermano, fue tu hermano el que te llevó a misión, ¿no es cierto? Sí, fue mi hermano. A posadas, y ese proceso de recuperación, ¿cuánto dura aproximadamente? Bien, siempre decimos en el ambiente terapéutico que cualquier tipo de tratamiento es viable, siempre y cuando haya una adherencia, una voluntad, y que la persona, el sujeto, el paciente, como lo llamemos, tenga esa adherencia al tratamiento, ¿sí? En mi caso, yo estuve en internación dos años y ocho meses, prácticamente casi tres años en internación. Un proceso fue muy intenso, digamos. ¿Cómo es el proceso cuando estén en internación? ¿Qué pasos tiene que seguir? Yo estuve internado en la Fundación Reto a la Vida, es una, práctica, un tratamiento de tipo espiritual, es una comunidad cristiana. Dentro de esa comunidad vas pasando por diferentes fases o procesos. donde, bueno, terminás siendo un voluntario trabajando para la fundación, dentro de la fundación. Como voluntario, siguiendo cuestiones de factores de protección, potenciando cuestiones que por ahí, bueno, se preparan para después la salida, ¿no es cierto? A veces hablar de tiempo máximo en este tipo de casos es difícil. Es difícil decir, bueno, no es dos más dos, es cuatro, es decir, bueno, en dos años estoy recuperado, en dos años no estoy recuperado, me falta un año, en fin, es muy relativo, todo depende de cada uno seguramente. Entendemos que la adicción como enfermedad no tiene cura, ¿sí? Las personas que padecen una enfermedad como adicción no tienen una cura. No es que vos haces uno u otro tratamiento en tres meses, en un año, diez años, hay personas que vuelven a recaer en el consumo y vuelven otra vez a reincidir, obviamente, en las patologías de la enfermedad. Por eso es importante, Maxi, saber cómo te manejás y cómo te comportás después, con quién te moves, a dónde vas, cuáles son los hábitos que empezás a incorporar. Claro, en mi caso yo tomé la particularidad de ser un agente transformador, ¿sí? Tomé el compromiso de poder ayudar a otros y en ese caso a mí me sirve un montón para restablecerme, para reafirmarme, para seguir en la lucha, esto es lo que tiene que ver contra los consumos problemáticos y las adicciones. Por ejemplo, Maxi, las salidas nocturnas, a boliches, a lugares, porque muchas veces para mí la noche es como una tentación muy grande a la hora de consumir. Sí, no, yo evité todo lo que tenga que ver con una vida desordenada, si se quiere, sí, o sea, puedo salir, puedo estar, pero ya no forma parte de mi vida salir un boliche, o esas cuestiones que por ahí hacen alusión al tipo de vida que llevaba antes, ¿no es cierto? Pero eso es muy relativo en tanto y en cuanto al tipo de adicción a la persona, al contexto familiar, social que acompaña a la adicción. Cuando hablamos de adicción hablamos de diferentes patrones y aspectos contextuales que acompañan y bueno, también desacompañan en el sentido de que si tenés una familia presente, si no tenés una familia presente, ayuda, no ayuda, el contexto también social en el que estás, todas, todo tiene que ver, digamos, en el sentido que se va armando una estructura que te acompaña o te deja, o sea, imagínense esto, una persona que consume rompe todos los vínculos sociales con la familia, con los trabajos, con amistades, que obviamente te terminan llevando por un camino de soledad, por un camino de depresión, de frustración, de intento de suicidio, donde realmente no tenés un horizonte, no tenés un mañana, realmente. Bueno, perdón, Maxi y Adriana, vos decís, no, no, en ese momento parece que no tenés un mañana, no tenés un futuro, pero el tema de que Maxi haya estado, está en este momento en el Ministerio de Prevención de las Adicciones allí en la provincia de Misiones, habla a las claras de una etapa casi superada, ¿no es cierto?, y volcar su experiencia, su experiencia que no fue positiva, volcarla para la enseñanza y el aprendizaje y también destacar los valores, trasladar esos valores a personas que hoy están en tu misma situación. ¿Cómo llegaste a ese cargo allí en Misiones? Bien, sí, fue un camino, tuve que transitar, pasar por diferentes pruebas, pero bien, al momento de salir de la fundación y tener que revincularme a la sociedad nuevamente, reconstruir las redes, los vínculos con la familia, una cuestión que por ahí quería resaltar es que cuando un adicto va rompiendo sus vínculos sociales, rompe la confianza y carece de afecto, carece de confianza, entonces todas esas cuestiones que se van quebrando, después tiene que volver a otra vez a reconstruir, ¿no es cierto?, toda esta imagen que se generó tanto dentro de la familia como a nivel social, ¿no es cierto? Y bueno, una cuestión que tuve que trabajarla, al momento de salirla, sigo trabajando, y se dio que, bueno, Misiones había creado un ministerio para trabajar la problemática de adicciones, la cual ha dado muy buenos resultados en estos tres años casi de gestión. ¿Manejás algún porcentaje de cantidad de chicos que son adictos o que van? Mira, hay una estadística cuasi nacional, si se quiere, de que cada diez personas, tres ingresan o adhieren a un tratamiento y solamente uno termina. O sea, no indica que se haya recuperado del todo, sino que ha terminado, ha culminado su tratamiento. Lamentablemente las estadísticas de personas que se han recuperado y se han reinsertado socialmente es casi nula, o sea, no entramos nosotros en esa estadística. ¿Y qué tipo de función cumplís allí en el ministerio, Max? Bien, una vez que ingresé al ministerio, trabajé como voluntario algunos meses en esta idea de poder tener un compromiso social, de poder invertir mi tiempo y mi esfuerzo en poder ayudar a otros a salir de las adicciones o del consumo problemático. Se me abre la oportunidad de poder trabajar dentro del ministerio. Ahí, bueno, pueden ver algunas charlas que damos de concientización y sensibilización, en lo que es Garupá y Posadas, que, bueno, Garupá es un municipio aledaño en zona capital. Y dentro de lo que es esta oportunidad que se me da del ministerio, también realizamos abordaje territorial, que son visitas que hacemos a los barrios periféricos, llevando adelante lo que es una concientización, abriendo puertas a los chicos que por ahí están muy estigmatizados con la cuestión del consumo, no adhieren a los dispositivos porque tienen miedo, tienen ese prejuicio, tienen vergüenza. O sea, por ejemplo, tenemos muchos chicos que van a pedir ayuda o te hablan por mensaje, te piden ayuda, pero no quieren que sepan sus padres, no quieren que sepan sus amigos, como que tienen ciertas barreras o limitaciones que tienen que ver más con la familia o social por el contexto en el que están, ¿no es cierto?, por esta confianza que se rompió o porque ya intentaron y no pudieron, intentaron con un tratamiento, no les funcionó. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de abrir redes de contención, generando una articulación con diferentes oficinas, ya sea del Estado o también, ¿por qué no ONG?, o privados, clubes deportivos, escuelas. Entonces, utilizamos también los programas, la herramienta que nos da el Estado, desde la CEDRONAR, al cual también pertenezco, en parte de esto del Ministerio. Hay una articulación muy fuerte entre Estado y provincia, la cuestión de abordaje territorial. Y, bueno, tratamos de esa forma de llegar a los barrios, llegar a la gente, en trabajo comunitario que hacemos en abordaje. Vos decías, Maxi, cuando hablabas, cuando comenzabas con esta charla, comenzamos con vos acerca de la cuestión familiar, de romper vínculos. ¿Cómo está hoy tu situación familiar y tus vínculos con tus amigos, con las personas con las cuales te comunicabas y te contactabas? Bien, hay muchas amistades que yo, obviamente, pero no solamente por elección propia, sino porque el mismo contexto te va alejando. Cuando vos empezás a llevar una vida nueva, empezás a caminar con otros valores, con otro pensamiento, empezás a alejarte de personas o esas personas empiezan a alejarse. Dentro de mi familia, sí, nos llevamos muy bien, he podido restablecer el vínculo con mis padres. También tengo una hija a la cual también he podido revincularme. Sí, en realidad hemos trabajado muy bien en este año de poder deconstruir lo que pensamos, muchas veces también con respecto al consumo, lo que es adicción, entender que la adicción es una enfermedad, entender que no es fácil de sobrellevar, porque es una enfermedad, como le digo, no tiene cura, o sea que es una cuestión de todos los días poder fortalecerse, de poder deconstruirse constantemente esto que es tan complejo. No, mientras que te escuchaba, pensaba que también sería muy importante que en la provincia del Chaco, no sé si tenés conocimiento, se pueda incorporar un ministerio con estas características, no sé si hay o está en proceso de, pero sería la verdad que muy bueno, sobre todo vos sos chaqueño, podrías traer tu experiencia y de esta forma darle esperanza a aquellos papás que sobre todo son los familiares, porque piensan que tal vez sus hijos no van a poder volver a estar como los tenían en un primer momento y esa esperanza se pierde y tal vez al escucharse dice, bueno, no, no es así, podemos seguir luchando, puede cambiar, puede mejorar. Sí, obviamente es muy interesante trabajarlo como ministerio, tengo entendido que en el Chaco no hay, por lo que sé, Misiones es la única provincia que tiene un ministerio que trabaja en la prevención, pero también sé que se está trabajando en el Chaco con Cedronar y con otras entidades ONGs y entidades privadas, no sé si las puedo nombrar algunas, pero sé que se está trabajando, de políticas gubernamentales, no sé, pero sí sería muy interesante que obviamente se pueda destinar a trabajar como ministerio. Excelente el trabajo que haces, Maxi, que hace el ministerio. Bueno, le mandamos un saludo grande de paso al gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Aguat, que desde un primer momento, te comentamos, apostó a Norte Grande Federal. ¿Qué andas haciendo ahora? Paseando. Aicitando a mi familia. Aicitando a mi familia. ¿Cuándo volvés? Ya mañana me vuelvo. Mañana. Sí, aprovechando el feriado. Ah, está bien, está bien. Perfecto. ¿Sueles venir cada tanto, Maxi? Sí, vengo cada tanto, vengo a Oscar, la misma mamá, la llevo conmigo. Está bien. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija tiene siete años. Siete años, muy chica. ¿Vive con vos? No, vive con su mamá. Ah, vive con su mamá. Así que vive acá la niña. Sí, ellos son de Fontana, están en Córdoba, pero van y vienen, sí. Bueno, ¿y qué significó tu hija en este proceso? Y bueno, fue el punto de partida, ¿no? Yo hace seis años que me fui a rehabilitarme y mi hija tiene siete. O sea, al año yo ya estaba en una depresión muy fea. Inclusive tuve un intento de quitarme la vida. Obviamente no funcionó. Gracias a Dios, ¿no? Y bueno, en eso que ya no encontraba ningún camino, nada por dónde seguir. Obviamente que fue mi hija el motor o el disparo que hizo que atina a cambiar, ¿no es cierto? ¿Y hoy qué le decías a tu hija? Que la amo. Que es lo más importante. Es todo. Excelente. Bueno, Maxi, excelente, digamos, que qué lindo mensaje, ¿eh? Qué lindo mensaje, Maxi. Sí, un mensaje esperanzador. Y que se puede. Sí, espero que sean muchos papás los que estén mirando del otro lado porque conozco casos que pierden la esperanza. Sí, sí. Y eso es algo que no se debe perder. Exactamente. Y bueno, los padres también tienen que tener un vínculo fuerte con sus hijos, ¿eh? Es importante la contención familiar en este tipo de casos. Maxi, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por contar tu experiencia, que no debe ser fácil, no es fácil para muchos. Primero, y obviamente, dentro de tu experiencia que tuviste, también poder transmitir que se puede lograr el objetivo. Se puede. Se puede, que es lo más importante. Muchas gracias, Maxi. Gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Y éxitos. Y bueno, saludo a la gente de Misiones. Así será. Bueno, Maxi, este, Rauber, ¿eh? Un poco su experiencia. Fue adicto y hoy está recuperado. Es más, trabaja allí en el Ministerio, en un Ministerio de Lucha contra las Adicciones en la Provincia de Misiones.